Bienvenidos a otro vídeo, mi nombre es Hans, hoy les voy a mostrar cómo funciona el DJI Mic, que es el sistema inalámbrico de micrófonos de DJI. ¿Cómo le dicen a esto? Les voy a mostrar sus características, cómo funciona, cómo utilizarlo y cómo es mi primer vídeo trabajando con DJI. Estoy muy emocionado de trabajar con esta marca. Regálenme un like de una vez porque les prometo que el vídeo les va a encantar. Así que vamos a empezar. Primero que nada vamos a hablar de por qué se utilizan estos micrófonos y cuál es la ventaja. Si ustedes están grabando, hablándole directamente a la cámara, normalmente tienes que acercar mucho si quieres utilizar el micrófono interno de la cámara. También si le quieres colocar un micrófono shotgun a la cámara, siempre tienes que estar muy cerca. Lo que están escuchando ahora es el audio directo grabado con el micrófono de la cámara. Yo aproximadamente como a unos dos metros de distancia de la cámara y entre más me alejo, menos se escucha. Entonces yo no podría moverme. Ok, el audio que están escuchando ahora viene de un micrófono que tengo conectado a la cámara. Si yo me acerco de nuevo, se escucha mucho mejor, pero entre más me aleje, la calidad del audio va bajando. Entonces no puedo moverme tampoco si no debo mantenerme pegado a la cámara. Por eso muchas personas que hacen vlogs siempre tienen la cámara pegada y utilizan lentes angulares porque la única manera de tener un audio de buena calidad con un micrófono shotgun es acercándose a la cámara. Y ahora el audio que están escuchando viene del DJI Mic. Este sistema me permite estar lejos de la cámara y no preocuparme por la distancia y que esto me vaya a afectar mi audio porque siempre voy a tener buen audio, no importa a cuántos metros esté desde la cámara. Miren, me puedo acercar y siempre la calidad de audio se mantiene. Me puedo alejar, puedo caminar por aquí sin caerme al agua. Espero que no me caiga el agua. Y siempre se mantiene la misma calidad. Es buenísimo. Esta es la gran ventaja. Los micrófonos vienen en esta caja que su función no es solo protegerla. Aparte que es bastante resistente. Incluye los dos micrófonos y el transmisor. Y esta cajita, la ventaja que tiene es que tiene una entrada de USB-C. Por aquí ustedes van a cargar los dos micrófonos y el transmisor al mismo tiempo. Así que no tienen que tener tres cables separados para cargar cada uno de los elementos. Esta caja tiene una batería interna que si ustedes se le olvidan cargar los micrófonos, como me ha pasado muchísimas veces a mí, ustedes pueden colocarlos aquí adentro y mientras ustedes vayan un shoot o una grabación, la caja va cargando los micrófonos y el transmisor. Así que no tienen que tenerla todo el tiempo conectada por el USB-C. Es muy útil esto. Y en la parte delantera tiene unas luces de LED que les indican las cargas restantes. Cuando abrimos la caja tenemos en el centro nuestro receptor. Arriba tenemos a la izquierda nuestro adaptador para iPhone y a la derecha para USB-C. Y este sistema nos trae dos micrófonos o transmisores. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo una entrevista a dos personas, le podemos colocar un micrófono a cada uno y grabar los audios por separado. Hola, ¿qué tal? Gracias por tomarte el tiempo para hacer la entrevista. ¿Cómo te sientes? Un poquito nervioso. Bueno, eso es normal, tranquilo, no te preocupes. Oye, están bien cool estos micrófonos. ¿Cómo funcionan? Sí, ellos funcionan de la siguiente manera. El micrófono manda una señal directamente a la cámara por separado. La tuya por un lado y la mía por el otro. Por si acaso uno habla más fuerte que el otro. Y eso en postproducción se acomoda y se sincroniza para que la entrevista quede lista. Si ustedes son unos creadores de contenido que solamente están grabando ustedes uno a uno y necesitan un solo micrófono nada más, si se les acaba la batería del primer micrófono, pueden cambiar al otro y pueden seguir utilizándolo sin tener ese problema de que se me acabó la batería y ahora tengo que cargarlo. Así que esto de tener dos micrófonos es muy útil. Ahora les voy a mostrar el emisor. En la parte de arriba tienen su micrófono, porque esto no es solo un emisor, también tiene un micrófono integrado. Si ustedes quieren utilizar un micrófono de balita, en la parte derecha tienen la entrada de mini plug, donde pueden conectar su micrófono de balita, conectarlo aquí y este emisor se lo pueden colocar en el pantalón en algún lado. En el lateral izquierdo tienen la entrada de USB-C para cargar el transmisor, si no lo quieren cargar con el estuche. Y esta entrada de USB-C también sirve para conectarlo a la computadora, porque esto tiene una memoria interna que le sirve también como grabador. Así que ustedes no tienen que grabar directamente a la cámara con el transmisor, sino también pueden tener un respaldo del audio o utilizar solamente esto como grabador de audio y todo que haya grabado internamente en la memoria, que tiene aproximadamente unas 14 horas de memoria interna. Abajo de la entrada de USB-C tenemos el botón de encendido y apagado. Aquí pueden encenderlo y apagarlo. Y si ustedes le dan clic dos veces, ustedes mutean el micrófono. Y ven esta luz parpadeante roja, significa que él está muteado por completo. En el lateral derecho tenemos el botón para linkear el transmisor y el receptor, si en algún momento llega a haber una interrupción de la conexión, que a mí nunca me ha pasado, pero con este botón lo pueden hacer. Yo recomiendo hacerlo de una manera más sencilla. Y si ustedes vuelven a colocar el receptor y el emisor en la cajita y la cierran y la vuelvan a abrir, automáticamente se conectan. Pero yo no he tenido ningún problema con la conexión. Y luego abajo tienen el botón de REC. Si ustedes le dan al botón de grabar, empieza a grabar en la memoria interna. En la parte trasera de nuestro emisor tenemos un ganchito para colocarlos, como lo tengo yo en la camisa o en el pantalón. En el ganchito tiene un imán muy, muy fuerte que sirve para lo siguiente. Si ustedes no quieren que se vea el transmisor, como en este caso, como lo tengo yo, ustedes pueden colocárselo por aquí adentro y colocarle el imán. Lo que van a tener es este cuadradito pequeñito que se ve mucho menos que el micrófono que está aquí. Este sistema no solo está hecho para que grabes audio directamente a tu cámara, también está hecho para que lo utilices, por ejemplo, con tu teléfono. Y en la caja vienen incluidos dos conectores. Uno para que lo conectes a los iPhone y otro con un USB-C, que lo puedes conectar bien sea a tus teléfonos Android, o también lo puedes conectar directamente a tu computadora para que hagas videollamadas con este audio de muy buena calidad. Ok, ahora estoy grabando con un iPhone 13 y lo que están escuchando es el audio directo del micrófono del teléfono. No hay más nada conectado. Ok, ahora cambié a unos AirPods Pro y el audio que están escuchando entra a través del micrófono de los AirPods Pro hacia un iPhone 13. Ahora vamos a cambiar al DJI Mic a ver cómo se escucha. Ok, ahora tengo conectado el DJI Mic directo al teléfono y se escucha de esta manera. Díganme qué tal. Ustedes pueden conectarlo a su iPhone, a su Android, a cualquier teléfono que tengan, porque ya como les mostré, tiene los adaptadores. ¿Qué tal el audio? ¿Se escucha mejor? Y hay un poquito de viento, por eso decidí ponerle el rompeviento o el... ¿Cómo le dicen a esto? El dead cat. El gatito muerto. Me gusta decirlo así, suena horrible. Los otros accesorios que traen el sistema inalámbrico vienen en esta bolsita y tenemos un cable USB-C para cargar la cajita donde se cargan todos los micrófonos y los transmisores. Tenemos también el conector mini plug a mini plug. Y tenemos dos protectores de viento que van colocados sobre nuestros micrófonos, por si acaso están grabando en exteriores. Ustedes simplemente alinean los conectores, le dan una vueltica y les queda aquí esta pelusita que lo protege contra el viento por si acaso están grabando en exteriores y no se metan el viento en su audio. Ahora hablemos del transmisor. A mí el transmisor me gusta muchísimo. Si tú estás trabajando detrás de la cámara, puedes tener acceso a toda la información para controlar los micrófonos. Pero si te estás grabando a ti mismo, simplemente puedes voltear el transmisor y tienes acceso a toda la información. El transmisor funciona a través de una pantalla táctil. Si deslizas hacia abajo, entras al menú del receptor. Y si deslizas hacia arriba, entras al menú del emisor, o sea de los micrófonos. Les voy a hablar ahora rapidito de los tres modos que tiene para grabar. El primero es en estéreo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están utilizando un solo micrófono, digamos el número uno, se va a escuchar en el lado izquierdo solamente, cuando están utilizando audífonos. Y el segundo micrófono se va a escuchar en el lado derecho. ¿Para qué sirve esto? Si ustedes tienen a dos personas hablando, es muy útil tener separado un canal por un lado y el otro por el otro, para que lo puedan ajustar en postproducción si una persona habla más fuerte que la otra. Pero ustedes me dicen, Hans, ¿pero de qué me sirve si una voz solamente se va a escuchar del lado izquierdo y la otra del lado derecho? No hay problema, cuando ustedes pasan estos archivos a la computadora, lo que hacen es que seleccionan su audio, digamos el de la primera persona que ya entrevistaron, que solamente se escucha por este lado, y lo colocan en dual mono. Y esto lo va a convertir en estéreo que suene en los dos lados. Y lo mismo hacen con la otra persona, que solamente se escuchaba por el lado derecho, lo colocan en dual mono en su programa de edición, y ahora las dos voces se van a escuchar por los dos canales. Esto es muy útil de verdad cuando están haciendo entrevistas. Si ustedes son creadores que están trabajando solos o van a entrevistar a una sola persona, o como yo en este momento, yo les recomiendo que lo coloquen en el modo mono. Así se va a escuchar por los dos lados al mismo tiempo. También tiene una tercera función que se llama mono S y la S es de seguridad, que lo que hace es grabar con la ganancia que ustedes colocaron, pero graba un segundo archivo a menos 6 decibeles. Y esto es como un respaldo que está grabado a mucha menos intensidad, por si acaso hay ruidos muy fuertes o se dan cuenta que la grabación estaba muy alta. Pueden utilizar esto de respaldo para editarlo después y así están safe. Ese es el modo de seguridad. Otra cosa que me gusta muchísimo del receptor es que desde dentro del menú puedes modificar la ganancia de los transmisores y del receptor. Otra función muy útil en el menú es que puedes formatear la memoria interna de ambos receptores sin tener que utilizar una computadora. También puedes mutear y desmutear desde el receptor los dos micrófonos. Otra cosa muy cool es que cuando tú quieras descargar los archivos que grabaste internamente en los receptores, tú simplemente lo colocas a tu computadora a través del cable USB-C y no tienes que bajarte ningún programa adicional, sino es como si fuera una memoria externa que lo conectas y ya puedes descargar los archivos de una a todos a la computadora. En la pantalla podemos ver toda la información necesaria. Cuánta señal tenemos, cuánta batería nos queda en el emisor y en los receptores, en qué modos de audio estamos grabando, si estamos grabando internamente los micrófonos o no, si hay micrófonos muteados. De verdad que toda la información necesaria está en esta pantallita pequeñita y no tenemos que meternos en ningún menú para estar buscando más información. La distancia máxima entre el emisor y el receptor es de 250 metros, que me parece exageradísimo. Pero bueno, si ustedes por ejemplo están grabando en un evento donde hay una persona hablando en un panel o ustedes mismos están grabando y quieren alejarse de la cámara, ya saben que tienen 250 metros de distancia antes de perder señal. Ok, ahora vamos a hacer una pre-distancia, no me voy a lanzar los 250 metros porque número uno, no trajo un metro y segundo, no me voy a poner a contar 250 pasos a ver cuánto es la distancia, pero vamos a ver en qué momento se interrumpe el audio. Voy a poner también a grabar internamente en el transmisor porque esto es algo que es muy útil, porque si a mí se me llega a interrumpir la señal, siempre voy a tener el audio interno de respaldo. Entonces bueno, vamos a empezar. Es un poco ridículo, pero bueno, todo sea por el tutorial y por el review, ¡vámonos! Tengo miedo de que se lleven la cámara, pero no creo que se la lleven. O sea, siempre la tengo de vista, pero no tengo mis lentes puestas. O sea, va a llegar un momento en que no voy a ver absolutamente nada. O sea, si se la llevan de verdad, veré a la persona más nadie. Ojalá no pise mierda. Eso es lo único que espero. De verdad que esto es exagerado. O sea, no sé para qué utilizaría tanta distancia. Espero que nadie vea mi cámara. Ok, todavía la estoy viendo. Vamos a ver qué tan lejos puedo llegar. A ver, a ver, a ver. Estoy caminando de frente porque no lo quiero hacer de espalda. Bueno, vamos a hacer una prueba, a ver si se corta. ¿Por qué estoy de espalda? No se escucha, estamos en una prueba. ¡Un par de lejos! Me voy a voltear otra vez porque no quiero dejar de ver la cámara. Ok, esto ya es un abuso de lejos. No sé hasta cuándo se va. Voy a tener que correr si veo a alguien tocando la cámara. A ver, a ver, a ver. No la ven, no la ven. No la ven, no la ven. Ok. No sé qué tanto. ¿Qué tanto voy a caminar? No voy a llegar hasta el final. Ok, ya creo que esto es suficiente. En algún momento se tiene que cortar la señal. A ver, me voy a voltear. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, a ver, a ver, a ver. Se cortó. Sigue, sigue, sigue. Ok, ya. Esto es un abuso. Déjame regresarme. ¿Qué tal la conexión? ¿Me escucharon? ¿No me escucharon? ¿Se cortó? ¿No se cortó? Ok, esa fue nuestra prueba de distancia. Díganme qué tal. ¿Qué tal les pareció el audio? Y bueno, nosotros ahora vamos directo a la casa para continuar con el video. La duración de las baterías es aproximadamente de 5 horas, 5 horas y media, pero esto depende de si, por ejemplo, solamente están grabando el audio directamente a la cámara y no están grabando internamente, el brillo de la pantalla. Depende de muchos factores, pero tiene una aproximada de 5 horas que es más que suficiente. Y si necesitan grabar más porque necesitan más batería, recuerden que colocando los micrófonos y el transmisor en la cajita, por si tienen una pausa o un break entre grabaciones, esta caja los va cargando, así les rinde más la batería porque carga muy rápido. Y mi conclusión es, después de una semana de haber estado utilizando estos micrófonos, se los puedo recomendar de verdad si ustedes están buscando un micrófono o un sistema de micrófonos inalámbricos para sus cámaras o para su teléfono o para su computadora, de verdad que estoy muy impresionado con cómo funciona. Me encanta que tenga la caja, que cargue los micrófonos, yo creo que eso para mí es indispensable y muy, muy, muy útil. La pantalla táctil del receptor es increíble, tengo toda la información que necesito y puedo controlar todo desde ahí, de verdad que me gustan muchísimo, muchísimo estos micrófonos y yo los voy a utilizar de ahora en adelante para absolutamente todos mis proyectos y todos mis trabajos. Bueno, y eso es todo, espero que les haya gustado el video y que les haya sido útil. No les pido que me regalen un like porque ya sé que lo dieron al principio, si no lo han hecho háganlo ahora y como siempre señores, chao Lenny.